Sándwiches de escarabajo a la Víctor Jara con un toque de pimienta al final. Dice así. Miro hacia el cielo y con mi izquierda me pongo a elevar No se imaginan todo el placer que esto a mi me da No te miento, hago los tirantes y me pongo a encumbrar Más allá del cielo vamos juntos a llegar Saco mi pavo, lo hago de nuevo y vuelvo a gozar A encumbrar volantín, quiero llegar a ti Romperemos hoy la ley de gravedad A elevar volantín, que me lleve hasta el fin De este cielo Oh hermano Oh hermano Oh hermano Si tuviera un martillo Golpearía en la mañana Golpearía en la noche Por todo el país Alerta el peligro Debemos unirnos Debemos unirnos Para defender La paz Si tuviera una campana Tocaría en la mañana Tocaría en la noche Por todo el país Alerta el peligro Alerta el peligro Debemos unirnos Debemos unirnos Para defender La paz La paz Tocaría en la noche Tocaría en la mañana Tocaría en la noche Tocaría en la noche No me llevo I can see them laugh at me, and I hear them say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide your love away How could I even try, I can never win Hearing them, seeing them, in that state I mean How could she say to me, love will find a way Gather round all you clowns, let me hear you say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide your love away Con el poncho embravecido y el corazón destrozado Galopa nuestro bandido, matando gringos malvados Galopa nuestro bandido, matando gringos malvados Galopa con poncho rojo y en su caballo con alas Galopa con poncho rojo y en su caballo con alas Y allí donde pone el ojo, mi vida ahí pone la bala Y allí donde pone el ojo, mi vida pone la bala Y allí donde pone el ojo, mi vida ahí pone la bala Y allí donde pone la bala Y allí donde pone esto, mi vida Vienwa sacrificando el senchio, mi vida Y allí donde pone su caballo con un coel She was a girl, soft but strange, we were the two, our lives rearranged Feeling so good that day, feeling of love that day Twisting and turning, your feelings are burning, you're breaking the girl She meant you no wrong, think you're so clever but now you must sever, you're breaking the girl He loves no one else Me pasó, me pasó por a niñao, me las di, me las di de encachao Me tomé hasta el agua del florero Yo no soy, así no soy, sano y bueno Traté de alegrarte y no pude agradarte El tiempo pasaba y yo mucho tomaba Te juro mi amor que así no soy yo Con trago en el cuerpo soy otro señor Entiéndeme Ese, ese no era yo Era un impostor El trago me cambió, por favor Ese, ese no era yo Era un impostor No tomó nunca más Estre, ese no era yo No tomó nunca más Era un impostor Kl Alberto